grabando con el bárbaro si si la boleta con la que vas a ingresar me tienes que dar tu número de cédula pero un número de cédula para que pero usted no se está hablando para poder ingresar al circo todo mi hermano lo compré por internet tu número de cédula señor pero hermano pero por qué hago cédula si yo compré mi boleta por internet estoy hablando por favor muy decentemente señor compró la boleta compró la boleta donde está tu boleta pero sí sí como la boleta con la que la boleta con la que vas a ingresar yo 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 compré la boleta por internet pero para que me vas a registrar si yo me registré a como atrasar pero no se está hablando buenas tardes señor boleto por favor su ticket su ticket su boleto para poder ingresar al circo ticket ticket del boleto que compró usted no mi hermano compremos por internet ok pero tiene que tener su número de cédula para poder registrar el que su número de cédula señor hermano pero porque yo compré mi boleta por internet señor que ese callado no estoy hablando por favor muy decentemente pero no me estoy gritando por internet también tiene que dar porque aquí no grite caballero bueno que me está gritando por favor no grite calmadito no caíse la boca que yo estoy hablando con el señor mira no 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 usted no venga a callar aquí usted no más muestra el número de pero señor tiene que mostrar el boleto si no lo puede ingresar el boleto que tiene en su en su celular bueno son problemas de ustedes que no es problema de usted porque nosotros tenemos que ver el número que compró usted el número que compró usted aunque ese el número de es el dueño respete respete entra por aqui respete entra por aqui entra por aqui a ver a ver señor que paso digme que se le puede ayudar como como somos los propietarios del circo que pasa porque esta tan molesto es que el señor viene a hablarle a uno duro con falta de respeto no pero cual es el problema a ver que pasa pero aqui 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 tiene la boleta para que pase a ver dime yo no vine a hablar con sapos no 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 como que sapos somos los propietarios respete señor respete 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 te esta faltando respeto oye que tronco uno viene aqui no no donde esta tu boleta no pero callese la boca no 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 sea falta de respeto coge la suave como que coge la suave aqui nadie se falta de respeto retirate agarra al revés retirate no va a sentar ese vaya 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 tranquilo calmas yo entro para alas yo entro para, ใ vaya pie oye que tu coja mas grosero ? 5 repete quieten vamos a ver , hayer se necesita boletos vacame correcten Esp mies voy a explicar ven yo vine si es искonguing subsidio Yo vine Pero viniste a donde Pero como te hablas Yo vine Yo te la ayuque de la boca Que culo de sapo Estoy hablando y no voy a hablar Es que el poder de responder es tu Tranquilos Te voy a salir Tranquilos Nadie tiene que falta de respeto Yo compre una boleta No hay problema Javi pero buscas tu por internet Pero como voy a buscar Pero por que cédula Tu quieres policia Como que policia Y donde esta la boleta entonces Como vas a ver la boleta Bueno a mi Rápame mi pleta porque aquí no me muevo Yo de aquí no me muevo De aquí no me muevo De aquí no me muevo Ármate 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 Venga este man se va Tranquilo No es que vienes con el baile Mira ya voy a empezar la función Tu estas armando un escandal Bueno un momentico aquí Estas alborotando a la gente Yo me voy a calmar Ajá Voy a calmar pero vamos a hablar aquí un momentico Bueno aquí para entrar necesitas la boleta No hay problema es el baile Mira tranquilo Man es el baile que el baile no se va a hablar No se va a hablar el baile Tienes la cédula Tienes la cédula Bueno yo date la cédula Ok mira Date la vuelta Dale la cédula Y te van a dejar pasar Ya me di la vuelta Para allá no seas chistoso Dale por allá Dale la cédula a ella ¿A quién? Ella te va a dar la boleta Te va a hacer pasar Dale la cédula a ella Fue a la cédula Ok Fue a la cédula No 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 Es mi hermano pero ¿Cuál hermano ni que te vas a pasar? Pero dárame de malito Escúchame 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 No me escucha más nada ya me voy, yo me voy da la cédula y el masate si no tiene boleta para afuera yo me voy si eres vivo no no todo bien el sojao va jugando va a jugar y que porqueseco que te pasa eh dime algo aguanta marito es una broma mi hermano es una broma cual broma ni que nada oye esto es coger un chavo yo sigo grabando con el papo de aqui de Colombia viste papá oye muchas gracias papá